Números muy similares tienen las selecciones de fútbol de México y Panamá en sus últimos cinco partidos oficiales, escuadras que volverán a enfrentarse este martes 15 de noviembre en el país canalero. Dos triunfos por equipo y un empate suman en sus últimos cinco choques oficiales, de los cuales el tricolor se impuso en los dos más recientes, en semifinales de la Copa Oro 2015 y en la eliminatoria de CONCACAF rumbo a Brasil 2014. Los dos anteriores se disputaron el mes de julio de 2013, los días 7 y 24 de la primera fecha del Grupo A, y semifinales de la Copa de Oro de manera respectiva, ambas con victoria 2 a 1 para el combinado canalero. Como parte del hexagonal final 2013 en la ciudad de Panamá, el 7 de junio de 2013 ambas selecciones repartieron unidades para igualar sin goles. Las dos selecciones se enfrentarán este martes para sumar puntos rumbo al Mundial de Fútbol Rusia 2018. Notimex